Economista, ¿nos escuchás Claudio? Sí, placer saludable. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días Nacho Bano y Diego Morán te saludamos desde aquí. Claudio, ¿qué análisis podemos hacer de esta apertura de mercado tan violenta en el día de hoy? Yo digo violenta, perdón, no quise decir, no le quise poner connotación, sino de rauda. Saco violenta y pongo rauda. No, está bien, igual es muy fea apertura, muy violenta obviamente. No tengo mucho para agregar, estaba escuchando ahí y estoy bastante de acuerdo. O sea, esto es una crisis bastante fuerte de credibilidad, no solo al sistema actual, sino a la posibilidad del... No importa solo quién va a ganar, y eso que falta mucho, ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos, sino la capacidad de cambio del que va a ganar. Porque si la mitad de una sociedad quiere ir para un lado, la otra mitad quiere ir para el otro, pero es completamente opuesta, va a ser difícil tomar una decisión. Porque vas a necesitar el Congreso, vas a necesitar poder político para poder resolver un montón de cosas. Es la catarsis. Cuando ves este tipo de bajas, es catarsis, no es pensada, es me voy a cualquier precio. Y en algún punto, esa misma catarsis, esa misma caída de precios, va a aparecer alguien que va a ver esto como una oportunidad, va a comprar, y como va a comprar van a rebotar los precios. Y esta historia, yo la vivo más, esto, hasta ahora, una crisis de mercado, de credibilidad de mercado, que un traslado, en este caso, que ya lo hizo así. Ahora, Claudio, ¿seguís escuchándome, Claudio? Sí. Ahí va. Perdón, teníamos un temita técnico que ya estamos resolviendo. A ver, te voy a pedir el ibuprofeno para esto. ¿Cuál es la medida que, desde tu punto de vista, desde tu criterio periodístico y de conocimiento y de análisis, debiera ocurrir para que, por lo menos, haya un poco más de credibilidad de los mercados extranjeros? No son los extranjeros. El argentino no confía en la Argentina. Porque el argentino es también el que va o dolariza o lo que fuera. Por eso te digo que es un problema mucho más profundo que es de credibilidad y es una foto del futuro. Yo no quiero hablar tanto del pasado, porque finalmente ni vos, ni yo, ni ninguno de tus televidentes va a poder modificar el pasado. Claro. Ninguno de nosotros lo va a poder hacer. Con lo cual, nada, pensemos de cara al futuro qué va a poder, qué puede hacer cada uno. Bueno, en ese contexto, y ahí es donde te digo que la foto de hoy, yo creo que es más a esa preocupación. Pero ¿cómo se sale de esto? Y en este caso, vos puede pasar, hay dos motivos por el cual vos puedas invertir en algún lugar. El primero porque confías en la historia, decís, che, qué lindo, yo quiero formar parte de esto, quiero comprar en esta zona, me gusta, vivo bien, todo perfecto. Esta historia no es la que está pasando ahora. En esos casos sos hasta capaz de pagar más caro de lo que vale porque querés subirte esa historia. Pero no es lo que está pasando. El segundo momento es porque algo es muy barato y es tan barato que te dan ganas de invertir. Ejemplo, vamos a suponer que yo te diga, Nacho, vende un Mercedes-Benz 2019, me decís, ¿sabés qué? Con el problema de inseguridad, me loco. Pero te lo vendo por 3.000 dólares. ¡Dámelo! Después ves qué haces. Hay un momento donde la propia baja de precios va a ser que alguien diga, yo por ejemplo hoy te diría, che, ¿vos sabés que el riesgo país de Sri Lanka es exactamente la mitad que el riesgo país argentino? Y te muestro las fotos de lo que pasó en Sri Lanka la semana pasada. Che, ¿sabés que el riesgo país del Líbano es argentino? Che, ¿sabés que el riesgo país de Honduras, con la gente caminando hacia la frontera de los Estados Unidos, es un cuarto de lo que es la Argentina? Che, ¿sabés que el de Brasil, que el de Bolivia, que... Me parece que estamos ya demasiado negativos. Y después estamos todos... Esto explota, esto explota, esto es un desastre, no se puede vivir, no se puede... Pará un poquito. Hay gente que está... Hay gente que se levanta a laburar, en Vaca Muerta, donde te están diciendo producción récord. Se va a exportar más que la soja en dos años. Hay un país que se levanta a la mañana y tiene que sembrar porque después viene una cosecha, porque después... Y estamos todos pendientes porque el bono que subió, que bajó, y a la larga esto ya vivimos. Bajemos un cambio, es la propuesta. Es la propuesta, es la propuesta. Claudio, te agradecemos enormemente, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta más ver. Y esperemos, bueno, encontrarnos con ese Mercedes, vende 3.000 dólares. Y parece que los precios siguen bajando, así que está difícil. Muchísimas gracias, Claudio, que tengas un buen día. Bueno, habrá que ver cuál es ese punto de equilibrio, ¿no? Al cual hacía referencia, Claudio, porque es cierto, a la larga en la economía se terminan equilibriando las cosas. Por ejemplo, si el dólar sube, 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 en algún punto los inversores mismos van a decir, y ya está muy caro, dejo de comprar. Pero es lo que yo recién te decía, el temor es el overshooting, que es no me importa, sigo comprando. En algún punto, para. El riesgo país ocurre lo mismo. Cuando el riesgo país ya es tan alto, que te terminan dando millones por comprar bonos de ese determinado país, bueno, en vez de vender, alguno va a decir, bueno, yo voy a empezar a comprar. Porque la verdad que ese país está de remate, están dando muchísimo por esos bonos y los compro muy baratos. El tema es cuándo va a llegar ese punto de equilibrio, que es el que nadie sabe. Y el segundo concepto que utilizan muchos economistas en este caso es, el bálsamo, que si vos, el ibuprofeno, es el famoso shock de confianza. ¿Cuál puede llegar a ser? Bueno, por lo general, un ejemplo clásico es, cuando sume un nuevo gobierno. Cuando sume un nuevo gobierno, no importa de qué color, en qué lugar del mundo, suele haber una cuestión de confianza, los inversores esperan para ver qué es lo que va a ser, y a partir de ahí la cosa puede empezar a encarrilarse. Para que haya un nuevo gobierno, falta esperar hasta diciembre. Claro, seis meses, seis, siete meses. En la Argentina, seis meses, son décadas en cualquier otro país. Totalmente. Entonces, por eso, resumiendo, e insisto en este punto del cual se va a empezar a hablar mucho, insisto, es más de especulación y de programas de la noche, debate político, no tanto de nuestra área, pero se va a hablar mucho de la posibilidad de que sea Vidal la candidata a presidente y no Mauricio Macri. Por cambiemos. Por cambiemos, por este mismo tema del shock de confianza. Quizás es un elemento más político que económico, de, bueno, tengan fe, tengan fe, aflojen un poco. Es una posibilidad, pero va más por la política. Por el lado económico, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el ibuprofeno? Bueno, claramente no se sabe, si no, no estaría pasando esto. Diego, muchísimas gracias. De todas formas, vamos a estar informándolos a todos ustedes a través de todo.